¿Te has preguntado alguna vez qué es lo primero o más importante que debo aprender en la fotografía? Pues en esta ocasión te responderé a esa pregunta. En las artes visuales existen diferentes técnicas, factores y componentes que tienen mayor importancia que otros. En el caso de la pintura, la fotografía, el cine y la televisión, lo más importante es la medición de la luz o también conocido como el uso correcto de la iluminación. Este factor es el más importante en la fotografía y así que su correcta manipulación nos puede dar ese resultado diferenciador anhelado. En fotografía profesional, lo más importante es el uso correcto del triángulo de la exposición. Esto con el modo manual, que tiene la gran ventaja de tener el control absoluto de tu cámara con respecto a la luz, es decir, que tu cámara haga exactamente lo que tienes en mente. El triángulo de la exposición tiene tres variables fundamentales que determinan una exposición fotográfica y son la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO. La apertura del diafragma es la abertura de la lente de la cámara, que está relacionada con la cantidad de luz que pasa a través del objetivo hacia el sensor de la cámara. El mecanismo de apertura en la lente que permite que entre más o menos luz está formado por una serie de aspas opacas llamadas diafragma. Cuando las aspas están abiertas, el sensor de tu cámara captura más luz, mientras a medida que las aspas se cierran progresivamente, menos luz alcanzará tu sensor. La apertura del diafragma en fotografía se puede explicar de manera similar a nuestros ojos, ya que funciona como las pupilas humanas. Cuando más abiertas estén, más luz pasará y viceversa. El segundo aspecto más importante es la relación entre la apertura del diafragma y la profundidad de campo. En fotografía, la profundidad de campo es la proporción de la imagen que está razonablemente nítida y enfocada. De acuerdo con la física de las ópticas, mientras tu lente te permite abrir más la apertura del diafragma, es decir, números más bajos de diafragma, tendrás menor profundidad de campo. Por el contrario, a mayor número de diafragma, mayor profundidad de campo. Por ejemplo, en fotografía de paisaje, se usa f8 en adelante, es decir, la apertura muy cerrada. Entra menos luz, pero tiene mayor profundidad de campo. En cambio, en retratos, se usa la apertura muy abierta. Ejemplos f1.8, f1.4 y hasta f1.2. Esto permite la mayor entrada de luz, pero la profundidad de campo es menor y logra el efecto de desenfoque que buscamos. En resumen, mientras más cerrada la apertura del diafragma, menor cantidad de luz, pero mayor profundidad de campo. Caso contrario, mientras más abierta la apertura del diafragma, mayor cantidad de luz y menor profundidad de campo. La velocidad de obturación es el tiempo que el obturador de la cámara está abierto y por lo tanto, captura y expone la luz. El obturador es una pieza fundamental en cualquier cámara que determinará el tiempo de exposición final y el movimiento que se capturará. La velocidad de obturación se mide en segundos y en fracciones de segundos. En nuestras cámaras los encontramos como 1 sobre 4000, 1 sobre 500, 1 sobre 100, etc. Estas tienen una función y es ¿Cuánto quieres congelar una imagen? El numerador en este caso siempre es un segundo. El denominador es la fracción de segundo que podemos manipular. Al usar velocidades muy altas de obturación, la imagen quedará más congelada, pero entrará menos luz al sensor. Esto porque el obturador estará menos tiempo abierto. Caso contrario, al usar la velocidad de obturación, con números bajos entra más luz, pero la imagen quedará movida. Ejemplos prácticos. En fotografía de deporte o de naturaleza, se usan velocidades muy altas de obturación. Y los números más bajos se usan cuando queremos que nuestra fotografía tenga una larga exposición. Por ejemplo, la fotografía de calle o la de paisaje. Cuando existe una cascada, que queremos darle el efecto del barrido. Esto siempre con la ayuda de un trípode o tripié. La sensibilidad ISO. Es la sobreexposición que le damos al sensor. O dicho de otra manera, es la iluminación mecánica a una fotografía. Esto tiene sus ventajas y desventajas. Ya que mientras uses ISOs muy altos, tendrás mayor cantidad de ruido. Y si usamos ISOs bajos, el resultado final tendrá mayor calidad. Lo recomendable es siempre usar el ISO más bajo posible. Que normalmente es el ISO 100 o hasta 50, dependiendo de la cámara. Pero si no te queda otra opción, puedes ir subiéndola hasta obtener los resultados esperados. Con esto concluimos este tema. Que es el triángulo de la exposición. Que en la práctica, puedes ir compensando estos valores unos por otros. Hasta obtener esa foto perfecta para la ocasión. Si te gustó el tipo de contenido que hago, no olvides suscribirte, darle me gusta y dejar tus comentarios.